Por los campos del Colima Un cantar viene del cielo Recordando a los abuelos Que pausaron la guabina Recordando a los abuelos Que pausaron la guabina Canto y rezo Con gran devoción, Tolima Para que tu pueblo viva Lejos del dolor Pueblo, escucha Eres de mi patria hermosa Duerte, pina y dulce, rosa Que olvida el rencor Con los odios fraticidas Se apoderan de los campos Y en vez de que el dulce canto Que san es lo de la vida Pueblo, escucha Que canta un posteño amigo Para que ese Dios divino Te traiga la paz Canto y rezo Para que el Tolima sueñe Que de la montaña viene Dulce libertad Nunca pudo el Tolimense Tan sobre su propio llanto Como el llanto que hoy se siente Por igual andai bajando Pueblo, escucha Que canta un posteño amigo Para que ese Dios divino Te traiga la paz Canto y rezo Para que el Tolima sueñe Que de la montaña viene Dulce libertad Música Música Gracias por ver el video.